Nos vamos a Catemu. Hace 12 años, a María Cristina Bent le detectaron un cáncer de útero. Decidió conectarse con la naturaleza y buscar alimentos que pudieran fortalecer su sistema de defensas. ¿Qué significó para ti tu enfermedad y qué te mostró? Mira, a mí cuando el doctor me dice, ¿usted tiene cáncer? Oh, dije yo, hay que... porque yo ni me lo imaginaba. La verdad que no me lo imaginaba. Yo digo, ah, tengo que hacer cosas. No puedo, no puedo echarme a morir. Además que, y lo pensé, en ese tiempo era bastante más joven. Y yo dije, ah, tengo mucha gente que molestar todavía, por lo tanto tengo que estar sana. Yo la verdad que yo siempre le digo a la gente que tiene cáncer, que uno tiene que considerar el cáncer, ni siquiera decir cáncer, es decir, una situación pasajera. Entonces ahí viene todo un proceso de cambio de alimentación. O sea, es un círculo así, absolutamente redondo. O sea, tú comís mal, tenías estrés y depresión y estás frita. Hay que hacer la pega, hay que hacer el trabajo de cuidarse. Tenés que cuidarte, no podés estar... y sacarte el mal hábito del estrés. Uno, para poder salir de esto, tenés que curar todo lo que te causa el cáncer. Entonces no podés seguir con estrés y depresión. Eso no se puede. Yo en Ginoverona me busqué por todo el mundo plantas que a mí me sirvieran y resultó así. Ha creado un tesoro de biodiversidad en donde berries como el maqui y el goji han sido protagonistas. Este campo tiene 500 plantas de maqui. Imagínate, en pleno centro del país con maqui y el goji, que yo lo planté ya hace casi nueve años. Y qué increíble que se viera el goji acá. Lo que pasa es que el goji, como es del Himalaya, te soporta 40 grados bajo cero y 40 grados sobre cero. Y aquí en Cartemo tenemos como un clima... De hecho, nosotros lo hemos plantado en el norte y en el sur y se da perfecto. O sea, el goji es una planta que debiera estar en los huertos y en las casas de todas las personas. Para su proceso de sanación, además, empezó a nutrir de una manera luminosa su cuerpo y su mente. Estás respirando, estás vivo, estás mirando, estás escuchando. Y con eso, ¿qué más? ¿Para qué quieres más? Lo que pasa es que como lo tenemos esas cuatro cosas, nadie se da cuenta. Pero cuando a ti te falta alguna de esas, es donde están los problemas. Alegría por el hecho de estar vivo. Y que hay que aprovecharlo. Uno tiene que vivir su día a concho y sacarle el jugo al día. Agradecer más, no dar por hecho. Exacto, y disfrutar. Yo te digo, si logran tener por ahí que ver un pajarito, oye, mira qué lindo. Y ver las cosas positivas de la vida. Yo sé que la vida tiene un lado de reforma y un lado bonito. Pero para que la gente se quede siempre con el lado malo. Tiene que quedarse con el lado bonito. Con el tema de como granja, digamos. Nosotros tenemos un tema que son las famosas terapias hortícolas. En que las personas vienen y meten las manos en el suelo, en la tierra. Y yo les enseño ya, y plante esto y pongan lo otro. Porque el hecho de que tú puedas tener tu huerto en tu casa, es súper potente. Acá tienes el nopal. Del nopal tienes un tremendo cicatrizante. Y pura salud esto. Todo, o sea, realmente esto se aprovecha. La harina, su musílago. La tuna. Todo, todo. Sabes que tu granja es como pura medicina. Sí, lo tiene todo. En el fondo, sí. En el fondo, sí. Lo primero que me haces aquí en el campo fueron estas tunas. Lo primero. Mira los copihües. Oh, qué lindo. Un copihüe rosado. Acompañado de una mata de ají, ¿viste? Sí. No, realmente el ají la lleva acá. Acá tenemos copihüe blanco, rosado y rojo. De los tres. Imagino que en el centro de Chile. O sea, es... ¿Sí? Es que esta es una tierra muy buena, pues, y todo orgánico. Es el punto. No, y además que yo te digo, es el tema de la cantidad de guano que le echamos. Porque como tenemos, echamos todo el abono, los compostamos, lo hacemos humus, se hace de todo. El poder antioxidante, el maqui, es potente, ¿no? Es más que potente, piensas tú que son 26.000 unidades de antioxidante. Entonces, es un tema. Es un tema. ¿Y esto lo tomas en jugo, con postres? ¿Cómo lo vas? No, generalmente esto, bueno, aquí está seco, se muele y se echa en un jugo. ¿Tú consumes maqui, goji, todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días. Imagínate, desde que me dio esta situación pasajera, como yo digo, al cáncer, no sé, son ya unos de 11 años ya. Y uno se siente súper bien. Y ahí está el goji, ¿viste? Tu goji es súper rico, es grande. Y esto, no te puedo creer que tiene azafrán, también lo tienes, tú cultivas. También lo tenemos, también lo cultivamos aquí, el azafrán. Este es, bueno, aquí quedó este al sol, esto es siulé. Y este es longostra. ¿Por qué me gusta mi longostra? Porque longostra, cuando tú no comes carne. Buen aporte proteico, claro. Es espectacular, es espectacular. Acá tenemos todos los tesoros de Cristina. Mira, todo crece en su tierra, lo máximo. ¡Gracias!